Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre alimentos para aumentar la testosterona de forma natural, ¿vale? Y bueno, a ver, hay un montón de alimentos, si miras en Google te salen un montón, ¿vale? Pero yo voy a decir pocos, ¿vale? Porque son los que yo considero mis favoritos y también los más normales, porque también hay uno que dice, ostras, tal, ¿vale? Sí, pero es que yo no suelo comer ostras cada día, ¿sabes? Entonces, entre los alimentos que veo más normales para aumentar la testosterona o también más que nada equilibrar, ¿sabes? Son los siguientes. Aguacate, ¿vale? El aguacate pues va súper bien en todo, sobre todo para gente que va a gimnasio y demás y hace deporte. Va muy bien por el tema de las grasas saludables. El aguacate, creo que en el imperio azteca, ya lo ha conocido como el árbol del testículo. Es bastante caro, ¿vale? El aguacate y, a ver, en verdad es caro porque son grandes y pesa bastante y el hueso y tal. Entonces, yo lo que recomiendo es que en el mercado venden como más pequeños, como unos pequeños tuppers vienen pequeños y sale más grado. Es que tampoco necesitas comerte uno grande, ¿sabes? Por ejemplo, uno por la mañana o antes, sí, yo lo como por la mañana, ¿vale? ¿Qué más aparte del aguacate? Plátano. Plátano también está muy relacionado con la líbido, ¿vale? Con que eso te sube los niveles. Y bueno, dicen que es porque al tener potasio y demás ingredientes y todo lo que lleve, ¿vale? Pues es como una fórmula perfecta para que tus niveles hormonales estén bien. Más que nada, estos alimentos no es que te aumenten, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si hay un día que lo ibas a tener muy bajo, pero has tenido una buena dieta, ese día no lo tienes bajo. Entonces, si juntas todos los días del año, pues da como resultado, pues que puede que tengas bajos niveles de testosterona por una mala alimentación, ¿vale? ¿Qué más? Las nueces. Las nueces, al tener aminoácidos determinados, pues también son buenos para testosterona. Y uno muy interesante, un alimento muy interesante es el brócoli. El brócoli me parece súper interesante porque también es bueno para la contaminación. Estamos actualmente con mucha contaminación en nuestro entorno, sobre todo en las grandes ciudades, y el brócoli se está utilizando mucho para lo que es limpiar el cuerpo de contaminación. El brócoli es bueno para tener buenos niveles de testosterona porque lo que hace es combatir los estrógenos, es decir, las hormonas femeninas que tiene el hombre, pues hacer que no sean elevadas esas hormonas. Entonces, pues es bueno para la testosterona, es decir, para ser más hombre. Bueno, ¿qué más cosas para aumentar la testosterona? Hay hábitos que también suelen aumentarla, ¿vale? Por ejemplo, dormir bien es súper importante para tener un buen nivel de testosterona. Y también hay, bueno, el deporte también es bueno. Por ejemplo, hacer en el gimnasio pesas, como por ejemplo también hacer sentadillas, ejercicios de musculación y demás, ¿vale? Y algo que me parece súper interesante, ¿vale? Es lo del nofap, ¿vale? Que es que mucha gente ahora es adicta a la pornografía y, bueno, eso hace que estés todo el día ahí, ¿sabes? Pues eso también puede que llegue a ser malo, porque el exceso también puede ser malo. Y eso, la contaminación también es bastante mala. Entonces, el nofap, he dejado un vídeo en la descripción, ¿vale? Te recomiendo que veas en la descripción, que habla sobre cómo el nofap aumenta los niveles de testosterona. Se ha demostrado de forma clínica, ¿vale? Y bueno, luego también hay suplementos y demás. Y bueno, pero resumiendo, plátano, brócoli, aguacate, mi favorito, y nueces. Hay más alimentos, como por ejemplo, ostras, huevos, bla, 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 pero yo me quedo con los que he dicho anteriormente. Y eso, deja un comentario sobre lo que opinas sobre mi vídeo, sobre críticas y demás, o sobre tus experiencias. Y en el link de la descripción del vídeo tienes otro vídeo sobre nofap.